El morenista Héctor Ortega subió un interesante texto con dedicatoria a Érica Castilla Costa, quien presentará una iniciativa de ley para modificar la ley de movilidad totalmente benéfica al gremio taxista, pues de todos es conocido que es una aliada indiscutible del gremio. Por ser de interés general, nos atrevemos a reproducirla. Resulta que una diputada supuestamente de Morena, y que representa a los mal llamados sindicatos de taxistas, presentó una iniciativa para modificar la ley de movilidad, con la que se entrega en los hechos todo el sistema de transporte público estatal a esos grupos de propietarios de placas de taxis y concesionarios del transporte público. En caso de concretarse esa iniciativa de Marras, seguiremos padeciendo de un pésimo y peligroso servicio de transporte público. No entrarán las plataformas digitales de servicios de taxis, Uber y Cabify, etc. Seguirán las camionetas asquerosas del transporte público estatal, subiendo pasajeros de más, viajando como sardinas enlatadas en ese servicio caro, malo e inhumano. No se darán descuentos a estudiantes, ni pase gratuito a niños y adultos mayores. Y en resumen, será un retroceso grave a nuestra lucha por tener un servicio de transporte público barato y de calidad. En el escrito anterior, hablaba de que la bancada de Morena en el Congreso del Estado, tiene la obligación de cambiar el marco legal en favor de los ciudadanos. Pero esta señora que dice representar a nuestro partido, con el apoyo de otros integrantes de la bancada de Morena, pretenden hacer exactamente lo contrario. Obviamente, los militantes fundadores que por muchos años hemos luchado por mejorar las condiciones de vida de la gente, no lo permitiremos. Paradójicamente, ahora tendremos que luchar contra las malas decisiones de nuestros propios compañeros, que llegaron a diputados sin tener un mínimo de ideales, ni principios, ni se forjaron en las luchas sociales, y por eso actúan en contra de los intereses de la ciudadanía. Así que con la pena y perdonando el retobo y el arrempujón, nos oponemos rotundamente a sus malas intenciones y le daremos una propuesta alterna. Es así que beneficia a la gente. Vaya, vaya, vaya. Muy interesante el texto. De aprobarse la iniciativa como pretende Erika Castillo, el servicio de transporte seguirá de mala calidad y lo que es peor, seguirá en decadencia.